¡Suscríbete al canal! 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 Para los viejitos, para los viejitos Vamos ya, Lore Cumbia, Dundi, cumbia, Armando Ahí me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y yo, V, quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no pueda tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no pueda tener las cosas que quiero Yo, V, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como dice, a ver Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer ¡Feliz Navidad, Ramelo, Babel, mi hermano! ¡Y feliz año nuevo, Eli Morales! ¡Manda ahí lo! ¡Vaya! Amor en Navidad Te voy a regalar Una linda estrellita que nos alumbré el camino Y nos regalé la paz Amor en Navidad Te voy a regalar Una linda estrellita que nos alumbré el camino Y nos regalé la paz Ya se acerca el cañonazo Mi vida, ¿dónde estás? En el nadarme un abrazo Pues llegó la Navidad En el nadarme un abrazo Que llegó la Navidad Amor en Navidad Amor en Navidad Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita que nos alumbré el camino Y nos regalé la paz Amor en Navidad Amor en Navidad Te voy a regalar Yo te voy a regalar Una linda estrellita que nos alumbré el camino Y nos regalé la paz Eh, 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 eh Año nuevo Vida nueva Agua y lluvia Uno solo de Cabimas El Gran Caribe El Gran Caribe Y nos regalé la paz Año nuevo Aún lo subió Yo te voy a regalé la paz Y nos regalé la paz Y el mundo entero Vaya Vaya otra vez Vaya Levi Parra Manda ahí Básalo, básalo, básalo Vaya Viva el Gran Caribe por siempre De Newman Medina El original Desde 1986 2021 35 años Llevando buena música Por toda Venezuela Gracias Maracaibo, Zulia, Venezuela Gracias Vaya Viva el Gran Caribe No hay más Que molle es bueno Sabroso La Semitoria La Semitoria ahí ¡Para la Semitoria! ¡Falma, palma, palma, palma! ¡Falma, palma, palma! Bata la chica de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Gran Caribe! ¡No hay más! ¡Qué molle es bueno! ¡Sabroso!